Buenas tardes, mi nombre es Cintia, trabajo en Incluir, busca la inclusión laboral de personas con discapacidad. Hoy quiero compartirles como unos tips para hacer una entrevista inclusiva. Primero que todo, es importantísimo eliminar barreras y estereotipos. Estar anuentes a aprenderte una actitud positiva, saber que todas las diferencias las marcamos nosotros. Saberlesco es importante, obviamente nos facilita la comunicación, sin embargo si no lo sabemos buscar formas alternativas, no que esto nos genere una barrera, sino es enfocarnos en qué otras posibilidades tenemos para poder establecer una comunicación. Obviamente hacer también los ajustes y brindar los apoyos de acuerdo a cada condición. Perder el miedo a preguntar, eso es importantísimo. No tenemos que saber todos los apoyos, todos los ajustes que una persona con discapacidad puede necesitar. Es preguntarles y así tener los apoyos justos y de verdad poderlo hacerlo de la manera más natural posible. Y lo más importante es llevarlo a práctica. Si no entrevistamos, si no nos relacionamos con personas con discapacidad, podemos saber mucha teoría, pero lo más importante es poder llevarlo a práctica y así tener ese conocimiento y esa experiencia que es tan grata y que de verdad grandes beneficios ha llevado a las empresas que han contratado personas con discapacidad.